Buenos días amigos emprendedores, hoy día tenemos el gusto de presentar a Carla Muñiz de los Ríos. Ella es economista y representa a Junior Achievement en el programa La Compañía. ¿Qué cosa es la compañía, Carla? Muchísimas gracias por la invitación, Álvaro. La Compañía es un programa educativo orientado al emprendimiento, uno de los tantos programas educativos que tiene Junior Achievement. Nosotros como ONG nos dedicamos a impulsar el emprendimiento y activar a los chicos al mundo del trabajo, al mundo de los negocios, pero básicamente también a despertar este espíritu emprendedor y más que finalmente que los chicos hagan una empresa como la compañía que es un programa, a que los chicos tengan una actitud emprendedora a lo largo de su vida en el marco de un proyecto de vida que nosotros hacemos desde pequeños. El programa La Compañía que estamos haciendo en Arequipa lo que busca es que los chicos utilicen una serie de herramientas de gestión, con muchas metodologías de innovación, con design thinking, complementado con una serie de habilidades blandas, como trabajo en equipo, desarrollar soluciones para que en seis meses los chicos sobran una empresa. Los chicos no simulan una empresa, sino que van a hacer una empresa de manera real. Así que esto lo hacemos con una serie de metodologías, aprender haciendo, porque los chicos aprenden haciendo a lo largo de estos casi ya 100 años que estamos a cumplir como organización en el mundo, y con una metodología súper lúdica. Los chicos se enamoran del programa porque a su corta edad ya han tenido la experiencia de ser gerentes de generales, o ser gerentes de marketing, o ser gerentes de administración. Y después del programa los chicos se sienten mucho más motivados para inclusive mejorar en sus propios cursos de matemáticas, comunicaciones, porque le encuentran mucho más sentido el por qué estudian todo eso a través de la creación de una empresa. Entonces es un programa muy bonito que motiva mucho a los chicos a ser líderes, a ser emprendedores, pero sobre todo a que tengan una actitud emprendedora en la vida. Ahora, dentro de los grupos que ustedes forman en los colegios, hay un gerente, ellos mismos nombran a su contador, de repente al que va a manejar el marketing, y así sucesivamente. Entonces tienen un enfoque real de lo que es la empresa, y en la realidad la hacen funcionar, porque ellos tienen que escoger un producto, tienen que poner un capital social, ¿es así? Así es, ellos empiezan desde serios, tienen cero conocimiento de lo que es la gestión o los negocios, pero tienen harta actitud, es lo que se les pide, y lo que hacen, como dices, es primero empiezan a organizarse, crean un directorio, ellos mismos eligen de acuerdo a los perfiles que les vamos recomendando, que vengan cada compañero, que es una compañía conformada desde 15 a 25 alumnos, y en el grupo siempre va a haber una persona que destaca más como líder, todos tienen potencial de serles, pero otros que tienen, digamos, mayores habilidades, entonces a ese se les coge como gerente general. Otro va a ser las funciones de gerente de marketing, otro las veces de gerente de finanzas, de gerente de producción, de gerente de recursos humanos, y así primero se conforma la compañía para darle pase después a la capitalización, ¿no? Este mito de que, uy, no tengo plata, no puedo hacer empresa. Bueno, ellos les enseñamos a que ellos tienen que buscar su financiamiento con inversionistas, y es por eso que les damos unas acciones de 5 o de 30 soles, dependiendo al poder adquisitivo de su entorno, y ellos tienen que sustentar su idea y venderlo a inversionistas, y es por eso que ellos con una acción, pero la otra acción se lo tienen que ser comprado por un inversionista. Ahora ellos tienen que buscar un producto, hacer el producto, y también que este producto sea rentable, ¿no? Que tenga un punto de equilibrio que lo que van a vender cubra sus costos. Eso es muy importante porque muchas veces nos enamoramos de nuestra idea, y en este mundo, por ejemplo, los startups es maravilloso, y hemos traído esta metodología a prueba de la compañía, porque nosotros nos enamoramos de la idea, hacemos todo un prototipo, un proyecto, inclusive ya directamente al mercado, y no hemos validado nada con el mercado. A lo que nos orientamos a los chicos es que primero un prototipo, a través de metodologías de design y thinking, que dan mucha empatía con el consumidor, que conozcan muy al consumidor, hacer un pequeño prototipo e ir iterando en el proceso, para ver si efectivamente lo que salió, la idea de la cual se enamoraron es válida. Muchas veces salieron la idea del mercado y absolutamente era un fiasco. Entonces, la idea es que los chicos se vayan equivocando en el camino, vayan iterando y conozcan sobre todo el consumidor final, como una metodología muy ligera de link, como se hacen en los startups. Entonces, los chicos hacen un prototipo, validan y luego van iterando, de acuerdo a lo que van recogiendo en la información. Entonces, es algo creo que muy novedoso, y estamos incorporando el programa a la compañía, y los chicos que terminen el programa a la compañía este año, y el siguiente año, la idea es que pasen a un programa que hemos traído de Europa, que se llama el Junior Achievement School Startup, ya orientado más a la tecnología, un poco orientándolos a usar el tema de herramientas de programación, codificación, para que luego estos, si es que terminen un aplicativo, salgan, digamos, al mundo. Entonces, se sirve ese límite, no solamente creemos que su mercado sea Arequipa o el Perú, sino que a través de la tecnología queremos que los chicos escalen su producto de manera global, y que se den cuenta que el mercado es el mundo. Ese es nuestro objetivo, dentro de un marco de vida, que queremos justo impulsarlo, para que el chico no solamente se quede en este programa educativo, sino recuperarlo para instruirlo a lo largo del camino, hasta que tenga un impacto social en la economía, en el Perú, en Arequipa. En este momento, Carla, ¿cuántos colegios están participando en este programa? En esta oportunidad están participando 20 colegios. En Arequipa, a la fecha, hemos trabajado con más de 30 colegios privados y públicos. En verdad, el programa empezó en Arequipa, pero se expandió la macro región sur por la necesidad y la demanda de los colegios. Empezó en Arequipa Urbana, luego ha sido a la zona de Arequipa Rural. Estamos trayendo justamente este fin de semana a chicos de las zonas de Cocachacra, las zonas de Punta de Bombón, de las zonas de Islay, y han venido y ellos hace dos días han armado sus stands y los están esperando este fin de semana justamente en el centro comercial Real Plaza, que queda en Caima. Lo que están haciendo es como una feria, ¿no? Es una feria. Por día y mañana. Esta es la tradicional expoventa que venimos haciendo hace más de 20 años en Grima, pero ahora le hemos traído esta expoventa hace más de tres años acá a Arequipa. Así que vamos a ver más de 18 emprendimientos de jóvenes arequipeños que están en cuarto, quinto y secundario. Muchos de ellos han venido de otras provincias, han viajado en este primer viaje de negocios y han montado unos stands maravillosos y cada producto es, en verdad, tienen componentes muy innovadores. Me ha llamado mucho la atención el día de ayer que cuando hemos estado viendo los productos, una de las chicas han hecho productos, digamos, alimenticios con un producto que puede representar a la espinaca, puede reemplazar a la espinaca, que tiene unos beneficios tan o mejores que la espinaca, pero ellos lo han puesto como uno de los aditivos más importantes en su producto. Y lo que me encanta es que cada chico así va buscando un componente tradicional en la región con mucha identidad y eso es un poco lo que caracteriza al elequipeño de otros chicos de otras provincias. El elequipeño siempre busca buscar un producto autóctono o algo que represente una mejora en la comunidad. Este producto, por ejemplo, que han utilizado estas chicas, lo botan, es como hierba mala, pero ellas han encontrado un beneficio y le van a encontrar, digamos, un valor agregado para incorporarlo dentro de sus queques y productos alimenticios que están ofreciendo el día de hoy. Dentro de los productos de estos grupos de muchachos y chicas hay creo alfajores, kai cakes, también creo que hay unas mantas, polares, ¿qué otras cosas más hay? Sí, hay un grupo de estudiantes también que han detectado, por ejemplo, que el ajo es uno de los productos que más se exportan en Arequipa, que más se consume también por el tema culinario y estas chicas han creado una máquina que en pocos pasos procesa el producto en ajo molido unas bolsitas. Entonces, siempre buscando este valor agregado que le puedan aportar de acuerdo a los recursos naturales de la zona. Entonces, este producto me parece también increíble. Otras chicas del Punta Gombón han encontrado que hay muchos desechos de troncos de los árboles. Justamente con esos troncos ellos están haciendo una serie de llaveros y cosas que le pueden sacar valor a no estarlo botando. Entonces, cosas así es que vamos a encontrar el día de mañana. El día de hoy, la idea es que estos emprendimientos el siguiente año continúen ya de una forma mucho más avanzada. Los chicos que quieran hacer un emprendimiento social van a irse por la rama de emprendimiento social. Los chicos que quieran poner componente de tecnología vamos a hacer el próximo año el school start-up. Y los chicos, bueno, se pueden ir a la parte tradicional a hacer una pequeña empresa. La idea es que finalmente ellos se incorporen dentro de la posición emprendedor. Tenemos un mundo emprendedor en el Perú que está, en verdad, creciendo mucho. La idea es que entren al mundo de las aceleradoras, al mundo de las incubadoras. Y nosotros tenemos toda la información para conectarnos con los concursos de start-up o otras organizaciones inversionistas que pueden aposar por ellos. El mito de que no tengo dinero, eso es en verdad... Ya fue el pasado. Ahora tenemos una serie de formas de ayudarlos como inversionistas ángeles que si la idea es buena... Hay inversionistas que solamente te compran la idea y con una idea muy buena tú... Digamos, ya estás haciendo dinero. Hay muchas incubadoras también que te proporcionan el dinero. Así es, pero recién está desarrollándose pero la idea es que esos chicos de equipa se sumen a esta tendencia, se sumen a esta nueva onda que viene con muchas oportunidades, en verdad. Bueno, claro, estamos llegando al final. Dale, por favor, para que invites a los televidentes para que vayan a la feria donde se va a realizar, de qué hora a qué hora. Muchas gracias, Álvaro. Sí, en verdad, si quieren ver emprendimientos en vivo por alquiteños, por jóvenes que tienen mucho espíritu emprendedor, vengan al Centro Comercial Real Plaza el día de hoy. Estamos abriendo exactamente a las 10 hasta las 4 y mañana también pueden visitarlos y van a ver unos productos maravillosos, son unos productos increíbles y van a ver también todas las estrategias de marketing y promoción que tienen los chicos. Así que les va a encantar. Bueno, amigos televidentes, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado unos minutos antes de las 7, Dios mediante. Gracias y que tengan un buen fin de semana. Gracias.